Hoy se cumplirían cuatro meses de nuestro mandato de hacer acá en el club. Las cosas que nos hemos propuesto han salido adelante. Nosotros en estos cuatro meses de gestión vendría a ser. Cuando ni bien recién comenzamos, nos encontramos con 200 chicos más o menos que ingresaban al club y hoy en día están ingresando más de 460 chicos a hacer la actividad deportiva, vendría a ser. ¿Hoy el club con cuántos deportes, con cuántas actividades cuenta? Hoy tenemos el fútbol, volei, taekwondo, zumba, patín y también le agregamos el fútbol femenino, vendría a ser. Y full salt también tenemos. La idea es tratar de que día a día ingresen chicos y puedan realizar alguna actividad deportiva la que el club en estos momentos comprende, me diría a ser. También tienen, bueno, siguen creciendo también en el nivel de infraestructura, siguen avanzando. ¿Cómo les gustaría también seguir proyectando futuro con la parte de infraestructura de la institución? El tema de infraestructura de la institución, te comento que nosotros en estos cuatro meses gestionamos el tema de las luces LED, gracias a Dios, Enersa nos dio el tema de las luces LED. También agradecer a Rosario Romero y al director de Enersa porque la verdad que enseguida nos dieron una respuesta. Y eso no solo tanto también de la cancha, sino que la iluminación completa también del volei deportivo, ahí donde practican volei. Y eso nos ayuda a poder realizar las actividades nocturnas vendría a ser. Nos encontramos con un club que no comprendía con todas las categorías que se comprenden al nivel de la Liga de Panamáense. Y gracias a Dios la estamos llevando a cabo y ya han entrado a competir las divisiones más chicas, infantiles. Y bueno, también 2010 que no obteníamos, este año lo logramos ya conseguir que se ingrese más chico. Y al nivel del tema de volei también, gracias a Dios están competiendo y el año que viene esperamos entrar ya a competir a la Liga, vendría a ser de volei, vendría a ser de acá de Panamá. La verdad que no es fácil llevar adelante, pero si bien este es un club de barrio y un club social, como bien lo dice su nombre, tratamos de darle y comprender la parte social y societaria, vendría a ser a toda la familia y tratamos de buscar el, como te podría decir, de buscar consensual para que el chico siga practicando y no excluirlo por una cuota o porque no puedan pagar la cuota societaria, vendría a ser. Que el club sea la casa de todos y de todo el barrio, que es lo importante, porque es el club del barrio y los chicos que vienen son todos del barrio. Sí, 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 y un club que como vos bien dijiste al comenzar la nota, un club con muchos años de trayectoria y si bien la ciudad se está extendiendo para esta zona, la idea y el objetivo de nosotros es que cuanto más chicos ingresen al club y como bien repetimos, que es mejor que estar un chico haciendo deporte y no estar experimentando alguna cosa en una plaza o tratando de probar alguna sustancia o adiciones, que eso lo vemos en cualquier esquina de cualquier barrio. ¿Qué vendría a ser? Ahora se viene un agasajo también próximo a todos los deportistas del club. Sí, dejame esto, agradecer a los chicos que han pasado acá por el club, que han llegado a nivel profesional. Si bien vos dijiste un agasajo, gracias a Dios hemos concretado de poder alquilar la sede, vendría a ser ahí donde se va a inaugurar un buffet la semana que viene, el 8 de noviembre. Y se nos ocurrió a la comisión directiva hacerle una gigantografía a los chicos que han llegado a nivel profesional, como Gastón Sangoy, Renzo Vera, Juan Cruz Franzoni, Manuel Moreno y también los chicos que han practicado volei, su inicio acá en el club como La Pera y Vicentín, Luciano Vicentín.